¡Buenos días! ¡Buenos, buenísimos! ¿Qué haciendo? Pues aquí, disfrutando de la naturaleza, de las cascadas, de los volcanes, de las grutas. ¿A qué? ¿Eres nuevo aquí? ¿Qué se me nota mucho? ¿Y bien? Y bienvenido. Gracias. Nos vemos después. ¡Uy, caras! Vemos corazones, no sabemos. Debe ser bueno su sastre.